En Chile, país de terremotos, te tengo una gráfica, solo en Chile, si yo tuviera que hacer un cuadro sin óptico de que, ¿cómo le llevamos el terremoto? ¿Cuánto ha sido el desastre? ¡Oro! Ahí está, precisamente, mira, Arica, 13 de agosto de 1968, 500 muertos, ahí están las zonas afectadas. La igreja parece una región. Está la primera, la quince, la igreja y la segunda región de Chile. Eso es Gingo. Eso es Gingo, exactamente, 500 muertos, como Arenita recién llegada. En Iquique, 9 de mayo, como se puede ver, 77, las regiones afectadas, las mismas como pueden ver, 34 muertos en esa pasada. ¿Carolita no tiene que ver? Consigueremos que la población era bastante menor. Era bastante menor, eso es un número, ponen lucero al lado, poco menos. Si vieron una ciudad pujante por el salito. Exactamente, muy bien. Copia, po. Pero, finalmente, todos están esperando, todos están hablando de hace años, el famoso gran terremoto que se espera para el norte de Chile. Bueno, existe una nota que nuestro gran periodista Pedro Pablo hizo al respecto. Bye. Póngale play, señor. Qué guapo, ¿ah? Hace tiempo que venimos escuchando sobre un gran terremoto que remeserá la zona norte de nuestro país. La verdad es que ya no queremos más guerra luego de la noche del 27 de febrero de 2010, en que fuimos víctimas de un sismo de 8.8 grados, uno de los más fuertes de nuestra historia. Sin embargo, no tenemos buenas noticias. La alarma continúa y esta vez el epicentro sería entre Antofagasta y Arica. No hablamos de sensacionalismo, sino de estudios científicos que reafirman la teoría del gran terremoto. Y escuche bien, sería superior a 8 grados. Hace muchísimo tiempo que todo Chile y la comunidad científica nacional e internacional sabe que el norte de Chile es una zona que está propensa a un gran terremoto. Ahora, ¿cuándo? No sé. Los estimados aquí no funcionan. Lo que sí funciona es estar preparado. Imagínese lo que esto significa. Consecuencia del movimiento telúrico, vendría un tsunami que podría acabar con ciudades costeras como Arica, Iquique, Tocopilla, Mejillones y Antofagasta. En total, el número de afectados podría superar los 500.000. Por ello, las autoridades se han concentrado en hacer simulacros con la población. Pero aunque el peligro es latente, muchos se niegan a tal posibilidad y reclaman por señaléticas, según ellos, alarmistas, que advierten sobre una gran ola que podría arrasar literalmente con todo. Alarmistas, no señores. Existen muchos sistemas de fallas a lo largo de todo Chile que son fallas activas, sísmicamente activas o potencialmente activas y todas ellas pueden generar un sismo, un gran sismo, un terremoto. Pero no solo en el norte se encuentran en condiciones de riesgo sísmico, también en la zona centro. Por estos días se vuelve a hablar de la falla geológica de San Ramón, a solo 7 kilómetros de la superficie y con una extensión de casi 30 kilómetros, y sobre la cual viven más de un millón de habitantes, entre ellos los de Peña, Lola y La Reina. La alarma es aún mayor si pensamos que en el perímetro hay un reactor nuclear y una planta de gas. Pero, ¿hay motivos para preocuparse? Y normalmente son de magnitud bastante más moderada que los sismos de subducción, pero al ser tan superficiales generan mucho más daño. Ahora, la falla de San Ramón es una de estas fallas y no tenemos absolutamente ninguna idea cuál es el periodo de recurrencia y por lo tanto no sabemos cuándo. Y por eso es tan importante estar siempre preparado. Raya para la suma. Es necesario que en nuestro país haya cultura sísmica de norte a sur, pues el peligro es latente. Converse con su familia y esté preparado ante un nuevo episodio como este. Raya para la suma. Raya para la suma. Raya para la suma. Obviamente, no solo en Chile hay que tener un poquito... No hay que tener susto, el miedo es el peor enemigo. El susto es algo que paraliza, el susto es algo que inhabilita, el miedo es algo que finalmente te anula, te borra como persona y no te deja preparado. Porque si el miedo lo ocupas a favor, como una energía que te impulse... Y eso es lo que hay que hacer. La idea acá es entender que frente a estos grandes desastres, estar preparado. ¿Y cómo uno se prepara? Teniendo sectores en el hogar. Saber dónde ir. Saber tener un plan familiar donde están los elementos que te ayudan en un terremoto, sobre todo cuando son de las horas de la madrugada o en la misma noche, que tienen que ver con linternas, velas, pilas, radio a pila y todas las cosas para mantenerse informados. Honestamente, iluminados. ¿Cuántos de nosotros tienen eso? ¿Yo? ¿Yo? ¿Todos tienen eso? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Perdón? ¿Más que eso? ¿Más que eso? ¿Más que eso? Ah, sí, 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 yo. ¿Dónde está la moto? Vamos para allá. Y aquí están las pilas, la mochila, la colchila. ¿Con cuántos pilas? ¿Con qué hijo? ¿Un bolso con debajo de pañales? ¿Tengo el bolso de supervivencia 2012? Sí, es el que vale. 48 horas. ¿Qué, qué, qué? Tengo un bolso con pañales con comida para mi hijo para 48 horas, con linterna, con foco, por si me encanta. Pero todo lo que podemos necesitar por dos días. El bolso terremotero. Cambios, cambios de ropa. Ah, está bien. A mí me pasa a poner un poquito de agua, pero todos los Flurray están así. Un hueco y cabida, vale por dos. No te pregunto a ti porque tú no lo viviste. Salfate, Virginia, Eduardo Magdalena. Sí, sabe. ¿Cuánto tiempo después del terremoto del año 85 mantuvieron esa mochila? ¿Y cuándo la dejaron de lado? Porque no me van a decir que desde el año 85 hasta ahora tienen la mochila. No, la tenemos del último. Yo no tengo del último. Pero después del terremoto del 3 de marzo del 85, guardaron la linterna con las pilas, guardaron la radio con las pilas, guardaron las velas con los fósforos. Harto tiempo, ¿no? Muy bien, Felipe. De hecho... El problema es que la gente se olvida. Y lo más probable, lo más probable, que de aquí al año 2013, 2014, mientras gotea como loco el aire acondicionado allá, les quiero decir que lo más probable es que la mochila ya no la tengan ya. Sí. Y siempre, siempre, tiene que estar la mochila. Porque siempre, Chile va a ser el país más síndico del mundo. Y los japoneses, siempre tienen las monedas para los teléfonos públicos, tienen el agua, tienen la comida. El gobierno cuenta con un kit de supervivencia básico que se entrega por paracaídas. No puede ser que no se tenga, porque nosotros somos y vamos a seguir siendo siempre el país más sísmico del mundo. Siempre no. ¿Sabes qué? Siempre. Tienes toda la razón. Gracias. Después de que hubo el último terremoto, se llevó a cabo el plan de contingencia familiar, no pasó nada, fue perfecto. De hecho, solo se cayó un mueble esquinero y nada más. O sea, porque estaba todo, se afirmó, todo se calculó dónde caían las cosas. Porque en tu casa todo calza. Exactamente, pero espérate. Pero se ocuparon las cosas y cuando vino el apagón, las cosas estaban perdidas. Qué cosa sucede. Es cuando dije, oye, Cecilia, estás bien en pleno apagón, no. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a comprar una de esas mochilas y ahora la mochila está guardada en mitad del pasillo de la casa. Entonces está ahí, cualquiera que llegue primero a la mochila, la saca y comienza a hacer la repartición de linterna, objetos, velas, el copete que está ahí. ¿Qué pasa en el futuro? Tú hablabas recién del norte y resulta que esta situación del norte, esto que se viene anunciando, el mega terremoto para el norte. Los terremotos no saben de país, amigo Eduardo. No es solamente, claro. No como sin fronteras. No solamente para nosotros, chilenos, en Perú esto también se habla, ¿no? Absolutamente, es por eso que nuestro querido amigo Luis Araniva, él es, se lo voy a leer de acá pero no me quiero equivocar al respecto, director del Instituto Geofísico de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Obviamente los peruanos saben que la cosa se viene, maestro, y esta es su opinión respecto a cómo vendría más o menos la manita y que es inevitable. Se acabó el plazo, compadre. Este sismo tiene que ocurrir en cualquier momento. Ya han pasado 142 años. Se ha venido acumulando una energía grande ya que nosotros tenemos entendidos que la placa de Nazca tiene un corrimiento de 8 centímetros anuales que se está metiendo sobre nuestro continente. Entonces, ¿Se da una intensidad de Chile tal vez mayor? Va a ser de esa intensidad aproximadamente. Oh, gracias. Va a ser de esa intensidad, te dice, va a ser bravo y obviamente, a ver, el sector que pudiera ser, a ver, todo esto lo dicen aquellos que estudian precisamente todo el tema de los sismos y todos hablan y todos parten prácticamente su discurso con el término o el concepto de laguna sísmica. Laguna sísmica se refiere a que en lugares donde antes ha habido un terremoto de proporciones majestosas, tremendas, completamente devastadores y que en mucho tiempo no ocurre algo similar quiere decir que simplemente está siempre en estado de cuenta regresiva. Esa es una laguna sísmica donde ese tiempo no pasa nada es porque se está juntando a la vez.